La tía de los jambines, con pico y su lujo, caristía Para la virgencita de Cochalca, Guayas, Poca y Luchaca Vamos, Sri, Kispé, Rebega, Poma, Kik, Joseli, así Jory Tomás, Raúl Mendoza, Samuel González, Baila, Nito y Nubes, Nispe Jory Tomás, Raúl Mendoza Jory Tomás, Raúl Mendoza Jory Tomás, Raúl Mendoza Baila, Baila, Muro Vila, Gustavo Vila, Wilde Relicario, Arafelos Raúl, Egal Joaquín, Idenú Quispe, Bailando en Guayasconca, Isidro Quispe, Isaías Quispe, Astinoma, Baila Teco, Einho Carranza, Y los luchos, así, 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 así. ¡Gracias!